En un lamentable accidente ocurrido el pasado domingo en Barranca Bermeja, una ambulancia de la clínica primero de mayo sufrió un aparatoso accidente en la vía hacia el corregimiento Llanito. De acuerdo con las autoridades, el conductor del vehículo perteneciente al 266 perdió el control debido al exceso de velocidad y se precipitó en una zanja tras chocar contra un árbol. En el momento del accidente había varias personas en el interior de la ambulancia algunas de las cuales resultaron heridas. Se desconoce la gravedad de las lesiones. Este incidente es un recordatorio de la importancia de conducir con precaución y respetar los límites de velocidad en todo momento. Se espera que las autoridades realicen una investigación exhaustiva para determinar las causas exactas de este accidente.